Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Pokémon Escarlata y os voy a enseñar cómo subir vuestros Pokémon a nivel 100 súper rápido y de una manera muy muy sencilla, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a Pueblo Escarlata, a Ciudad Meseta, ¿vale? A esta zona donde estoy yo y tenemos que ir a las tiendas que están aquí detrás, ¿vale? Así que cogemos a Coraidon para ir más rápido y a estas tiendas que tenéis aquí tenemos que meternos y comprar un par de cositas Bueno, se me ha bugueado, ¿vale? Qué raro Para comprar unas cosas que necesitamos para hacer el bocadillo Tenemos que comprar pepinillos, yo ya tengo 8 así que no voy a comprar más Y de aquí tenemos que irnos a la tienda que hay aquí, esta del final en la cual tenemos que comprar 3 cositas, ¿vale? Que serían las siguientes Vamos a ver Sería jamón cocido, ¿vale? Mayonesa y mostaza Voy a comprarme un par más por si acaso Y de ahí nos tenemos que ir a otra zona ¿Vale? Cogemos el mapa Y ponemos un poco de zoom Nos vamos para arriba del todo Y nos vamos aquí, al área norte 3 Tenemos que volar desde aquí, ¿vale? Volamos Nos vamos Y nos vamos a preparar un bocadillo en el picnic ¿Qué va a hacer este bocadillo? Va a hacer que tengamos encuentro con tipo normal Eso lo que hace es que nos van a salir Chansis y Bliseis Que son los Pokémon que más experiencia dan a la hora de matarlos ¿Vale? Bueno, de enfrentarte a ellos Antes de nada, pues para que veáis que el truco funciona Voy a coger un Pokémon que tenga en la caja de nivel bajo Y voy a hacer unos cuantos para que veáis ¿Vale? A ver, por ejemplo Uno que pueda usar luego también Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Mira, vamos a coger a este Meowth Nivel 1 Lo movemos Lo ponemos aquí ¿Vale? Y como veis Tenemos a estos Pokémon Voy a atacar yo con Ceruleje Ya que lo tengo bastante nivel Vamos a la bolsa Y para que le dé más nivel Nos vamos a ir aquí Y vamos a darle huevo suerte ¿Vale? Lo usamos Bueno, se lo damos, perdón A Meowth Como veis, es nivel 1 ¿Vale? Chicos El Meowth es nivel 1 Y nos tenemos que ir para aquí abajo Al claro ese que veis ahí de camino Donde empieza el camino Es el único sitio donde nos va a dejar poner el picnic ¿Vale? Eso es muy importante que lo sepáis Nos bajamos Le damos a la X Ponemos el picnic Vale, cuando estemos aquí Le vamos a preparar bocadillo Y vamos a hacer el bocadillo nosotros Si no me equivoco Emblema tipo tierra Veis aquí tenéis El bocadillo número 80 Que es el bocadillo de jamón Y lleva pepinillo Mortadela Mayonesa Y mostaza Y tenemos poder encuentro normal 1 ¿Vale? Así que le damos Le damos el palillo Y empezamos a poner los ingredientes Vale, como veis ya lo hemos hecho Así que salimos del picnic Os recomiendo que llevéis un Pokémon con habilidades de tipo lucha O un Pokémon de bastante nivel ¿Vale? Ha hecho el bocadillo y ha subido a nivel 4 ¿Veis? Ahí está enseñando ya los chances Aquí en el mapa me parece que hay un Blissey Ahora por ejemplo lo que podéis hacer es Mandáis a pelear Al Pokémon Pero yo os recomiendo que luchéis directamente contra él ¿Vale? Porque os va a dar bastante más experiencia Yo ahora lo voy a hacer un poco rápido Para que veáis más o menos Y quiero encontrar al Blissey Este que me marca Porque vais a ver que da bastante más experiencia A ver, vamos a ver Por aquí se supone que tendría que salir el Blissey Pero no sale Que me lo como ese Pokémon Vale, bueno Pues vamos con los chances ¿Veis? Como veis ya es nivel 7 Nivel 8 Cada vez que matas a uno Prácticamente hasta nivel 40 Es que sube un nivel El Pokémon Nivel 8 Está subiendo muy rápido Y lo que tenéis que hacer es eso Vais venciendo Pokémon Vais venciendo Chamsis Vais venciendo Blissey Y se os aparece Y ya está Así de sencillo Como veis Súper fácil Súper easy No necesitáis nada del otro mundo También deciros Que tendréis que ir bastante Adelantados en la historia Porque Estas zonas son De nivel 40 Más o menos Mirad, os enseño uno ¿Ves? Son nivel 45 Así que Al principio del juego Está claro que no vais a poder vencerlos Pero cuando veis un poquito más adelantados Que ya queréis prepararos Para la liga Pokémon Y para todo lo demás Os venís aquí Preparáis un equipo Pokémon Los derrotáis Poco a poco Acordaros que cada bocadillo Dura 30 minutos Y ya está En cuanto se termine Los efectos de un bocadillo Vais a por el otro Y aparte también tenéis la opción De que os salga un Shiny Al vencer tantos Ya sabéis que cuando vencéis A60 del mismo Pokémon Es más fácil Que os salga el Pokémon Las posibilidades aumentan bastante ¿Vale? Creo que se queda en la mitad Más o menos así Y nada chicos Hasta aquí el truco de hoy Yo he dejado ahí a 0 Y les llevo siguiendo derrotando Y nada Como siempre Dadle a like Suscribiros No olvidéis darle a la campanita Para que salga de todos mis vídeos Comentar el vídeo Para que YouTube lo recomiende Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!